...que se dominó, en el momento no se jugó bien, pero bueno, lo importante es que en el resultado global no sirve. ¿Encontraste pasos en la salida antes? Sí, hubo bastante pasos, por cómo se plantó Huracán, en un partido en el partido y bueno. ¿Qué edad es que tenías que tenías a fuerza? No solamente en los números, pero en el momento. Primero, nada, mucha confianza, después mucha fuerza para seguir adelante y bueno, peleándola. ¿Hay que pelearla? ¿Este es un campeonato diferente? ¿Algún es que haces en primera división? Sí, es otro campeonato. Son todos los partidos duros, al final hay que correr como nunca y hay que correr toda la ganta en el fútbol.